hola mi nombre es luis jure soy socio de baldomero restaurant y de athletic bueno en cuanto al restaurant estamos preparándonos para abrir el viernes a la noche el sábado a la noche el domingo al mediodía no estamos preparados para abrir todavía todos los días ni seguir atendiendo mediodía y noche porque obviamente hay que hacer muchas compras tenemos pocos empleados todavía acomodar los nuevos protocolos de adentro y bueno pero contento de poder dislumbrar una esperanza obviamente si sigue restringido hasta las 12 o si en los horarios de circulación o toda esta restricción todavía que se complica un poco no van a volver a la normalidad la venta esperemos que siga por un buen camino esto realmente es inaceptable el perjuicio no solamente monetario sino en cuanto a la infraestructura que tenemos ya en cuanto a la gente que trabaja con nosotros en cuanto a que nunca hablando ahora el sector gastronómico no se nos atendió de público no conocimiento si superamos esto lo superamos solo o con los digamos los colegas del otro restaurante que bueno entre todo más o menos como que se yo veo por lo menos una unión más entonces che que necesitas apoyo bueno pero si es un esfuerzo de colegas de nuestros socios y de los chicos que trabajan con nosotros que podemos superar esto hasta hoy pues vamos día a día el cliente se porta bien la verdad que no estamos prestando un buen servicio y le debe pasar a todo el mundo pero por cuestiones lógicas de volver a empezar un negocio de cero después de un año y medio o dos tenemos que aprender todo de cero el tema de protocolo que hay que ser estricto las inspecciones de todos los organismos públicos que vienen a cualquier hora cuando están abriendo cuando estamos cerrando la policía que no te deja estacionar enfrente y bueno en este contexto es complicado y la verdad no estamos prestando un buen servicio pero el cliente responde sigue viniendo toma reserva tiene paciencia así que la gente bien la verdad que no nos podemos dejar en cuanto al gimnasio ahí lo veo más difícil todavía no vamos a abrir estamos preparándonos para estar todo digamos estar todo en orden para más adelante por lo menos dos meses no vamos a hacer actividades realmente no confiamos en que las decisiones que se toman imagínese que te avisan de un día para el otro que se va a abrir el protocolo que está escrito lo escribí yo está desactualizado lo mandé en abril del 2020 y ahora el encargado por no dar nombres me mandó hace muy poco tiempo a ver si le podía reenviar el protocolo porque para leerlo así que realmente el sector gimnasio una vergüenza como se sobrellevó la situación y tenemos que arrancar de cero no tenemos ni un empleado tenemos muchas deudas de hecho recién terminé de registrar el plan de pago en la fib pero bueno otra vez el cliente está preguntando está llamando y de a poco vamos a ir teniendo novedades seguramente una lástima el tiempo que se perdió anterior a cuando empezaron los contagios o sea tuvimos un año cerrado a mí me preocupa mucho la salud y ese año que perdimos de la gente sedentaria no va a costar muy caro a largo plazo así que pero bueno de acá para adelante pero sabiendo que estamos completamente solos o con los colegas también otra vez yo veo una unión de los gimnasios siempre hay alguno que dice alguna cosa rara de público conocimiento pero bueno dentro de todos los colegas también y esto unió esto unió para para enfrentar otros nuevos desafíos